Dime como puedo pensar como eres culpable Como eliminar un sentimiento de tu alma y hacerte intocable Dime como puedes borrar las estrellas de mi cielo Como puedes arrancar mi corazón y tirarme al suelo Como fuiste capaz de venderme un sueño y hacerme creer que yo era tu dueño Arrancaste la llama sin inspiración y nunca me dijiste que había una flecha de inspiración Y me dijiste que tú me querías y que por mí tú darías la vida Y fue mentira, fue un amor fugaz Y me dijiste que me amaría y que por mí tú darías la vida Y fue mentira, fue un amor fugaz Tanto tiempo perdido, tanto amor reprendido Tantos besos y abrazos quedaron en el vacío Como fui tan ingenio y caí en tu ruedo En el cual tú ganaste por tu verdad y tu duelo Pero al fin de esto toda la tengo yo Porque aún no estoy mismo disfrazado de amor En el sendero de esta historia el panorama cambió Y el paraíso que me diste en infierno acabó Y reconozco que no soy perfecto Pero estando a tu lado siempre hice lo correcto Yo te llegué a amar con todo su desventón Pero te fui alejando sin detestón Y me dijiste que tú me querías y que por mí tú darías la vida Y fue mentira, fue un amor fugaz Y me juraste que me amaría